Gracias por seguir con nosotros en este especial de NTN24.com sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, no ha podido ejercer su derecho al voto porque presuntamente la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no recibió una solicitud por parte de la defensa, a pesar de que esta lega haber entregado el requerimiento el martes ante el tribunal, así lo informó su esposa Patricia de Ceballos. Damos el paso a René Méndez, quien tiene las declaraciones de la alcaldesa de San Cristóbal. ¿Qué tal amigos de NTN24? Saludos desde el estado Táchira en Venezuela. Tenemos que la alcaldesa del municipio de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, ejerció su derecho al voto en la Escuela de Artes Plásticas, en el centro de votación donde ella está inscrita, acompañada de su familia, al igual que de la militancia de voluntad popular. La alcaldesa del municipio de San Cristóbal también dio detalles de algunas irregularidades que se han presentado en algunos centros de votación en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado Táchira. Esto fue lo que nos dijo la alcaldesa del municipio de San Cristóbal. Quiero agradecerle a Dios que no nos abandona, que siempre nos da la fortaleza para superar los momentos más difíciles y que mantiene nuestra fe más viva que nunca, para mantenernos firmes en nuestra lucha por la libertad y la democracia. Y hoy el Táchira, bendecido por el Santo Cristo de la Grita y por nuestra Virgen de la Consolación de Tariva, quienes llevo siempre conmigo, está dando como siempre ejemplos de civismo, de participación. Desde las 5 de la mañana he estado haciendo varios recorridos por diferentes centros de votación de nuestro municipio de San Cristóbal y desde tan temprano están como siempre nuestros vecinos dando ejemplo de participación, dando ejemplo de cómo defendemos la democracia desde esta tierra santa del Táchira. Hoy miles de san Cristóbalenses, miles de tachirenses, millones de venezolanos van a votar incluso en nombre de quienes no pueden votar. Hoy se le niega el derecho a mi esposo Daniel Ceballos que está a 900 kilómetros de aquí de su ciudad, en este mismo centro de votación, debería estar ejerciendo hoy su derecho al voto. Pero todos los que están aquí, todos estos electores que hoy nos acompañan y que están haciendo la cola, la están haciendo con la frente en alto, con una sonrisa y con la dignidad de ir a ejercer su voluntad por el cambio en Venezuela y llevando también a Daniel en su corazón. Y de alguna forma hoy todos estamos votando en nombre de Daniel. Invitarlos a participar, invitarlos a votar. La participación hasta ahora ha sido masiva en todos los centros de votación de nuestro municipio. Ha habido algunos retrasos en la instalación de algunas mesas, ya gracias a Dios todas las mesas instaladas. Hay problemas en algunos centros de votación que me denuncian, que tienen más de dos horas ya con las máquinas averiadas y no inician la votación manual. La alcaldesa del municipio de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, hizo un llamado a todos los venezolanos a salir a votar, a participar de este momento histórico que vivimos todos los venezolanos. Nosotros seguiremos dándoles detalles a ustedes de lo que sucede aquí en el estado Tácher, en San Cristóbal. Les reportó René Méndez para NTN24.